Gracias por ver el video. Yucatá nos vemos este próximo 11 de mayo en el Teatro Armando Manzanero para celebrar a las mamás. Ricardo Caballero, mi compadre, y un servidor Carlos Cuevas va a ser una fiesta enorme, romántica para ellas, para las mamás. Teatro Armando Manzanero, 11 de mayo. Alegría. ¿Qué tal mi gente querida de Cancún? Nos vemos este próximo 12 de mayo en el Teatro de Cancún para hacer una fiesta enorme, una fiesta romántica con mi querido compadre Ricardo Caballero y un servidor Carlos Cuevas. Vamos a celebrar a las mamás. 12 de mayo, Teatro de Cancún, Cancún, Quintana Roo. ¡Alegría! Amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Caballero y quiero invitar a toda mi gente de Arritmo de Bohemia y a todos los que están viendo este video a que me acompañen este 13 de mayo en Guadalajara, Jalisco y Perla Tapatía, en el Teatro Galerías, en una fiesta para celebrar a todas las mamás. Así que ahí nos vemos. 13 de mayo, soy su amigo Ricardo Caballero. Los boletos están en boletomovil.com y en taquillas del Teatro Galerías para que nos acompañen. No me fallen. Ahí nos vemos. Quiero que brindemos por ellas, después de todo espejo. Qué bonito, compadre. Vamos a brindar por ellas. Vamos a brindar por ellas, por las mamás hermosas que las vamos a esperar para celebrarlas a todas en una comida show aquí en Palacio de la Rochelle, el rey del bolero, mi compadre. Y Ricardo Caballero, una comida show donde vamos a celebrar a todas las mamacitas de todo México. Vamos a cantar juntos. Que vivan las mamás. Nos vemos aquí, Palacio de la Rochelle, San Ángel. Brindemos por ella. 10 de mayo. ¡Alegría! Y dice... Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos por ella. ¡Alegría! Y dice el marco musical de mis queridísimos, como siempre, Piratas del Bolero. Hola amor, quiero despedirme. Antes de irte necesito oír tu voz. Hace tiempo que no hablamos, que dejamos en silencio nuestro amor. Te llamé, porque te quiero todavía, porque en mi la rebeldía ya pasó. Porque sé que nuestro amor, que fue tan grande, aún está en algún lugar del corazón. Te llamé, porque no aguanto mi tristeza, y no puedo soportar tanto dolor. Porque nadie va a borrar toda la huella que dejaste con tu amor, que dejaste con tu amor. Te llamé, porque la vida es una sola, y en la mía está faltando tu calor. Te llamé, porque un amor que fue tan grande, aún está en algún lugar del corazón. No hace falta que te diga que me marcho, porque yo no sé vivir sin nuestro amor. No hace falta que te diga que me muero. Ya no sientes en el tono de mi voz. Hoy yo sé que somos uno para el otro, que los dos somos un solo corazón. Y aunque tarde yo aprendí que no hay olvido, que destierre para siempre un gran amor. Te llamé, porque nadie va a borrar toda la huella que dejaste con tu amor, que dejaste con tu amor. Te llamé, porque una vida es una sola, y en la mía está faltando tu calor. Te llamé, porque un amor que fue tan grande, aún está en algún lugar del corazón. Te llamé, porque un amor que fue tan grande, aún está en algún lugar del corazón. Temazo, de verdad. Y a toda la gente que hace favor de acompañarnos esta noche, aquí en los Salones Monarquía Coronado, muchísimas gracias por hacernos el favor de estar con nosotros, con su energía, con su aplauso, con su alegría. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí esta noche. A toda la gente que hace favor de vernos en sus casas, si están viendo el estreno de este episodio, hoy jueves a las 9 de la noche, o el día que lo estén viendo. Muchas gracias, compártanlo, compártanlo, porque de verdad no se van a arrepentir. Hoy, como todos los programas, va a ser una bohemia, y siempre especial porque el invitado siempre le pone algo diferente, y tenemos un súper invitado, así como que tenemos un equipazo de lujo. Empezando por este lado, con la güera, la Shakira de Chihuahua. Un aplauso para Aranza. Oye, ya se me va a quedar eso, está bien, pero sí de Chihuahua, orgullosamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, especialmente, y me va a perdonar el resto del público, a mis paisanos de Chihuahua que están aquí. Ahí está. Bienvenidos. Vámonos. Tú sí eres de Chihuahua. Sí, no, sí, es una muchacha chula de Chihuahua. Ándale así. También la guapísima y talentosa de Sonora, de Oaxaca y de Iztapalapa. Para el mundo. La rosa mexicana. ¡Rosa Ramos! Hola, muy buenas noches, qué gusto me da verlos, tener la oportunidad de saludarles. Eso, de Iztapalapa para el mundo y a mucho orgullo. Pero baile, 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 baile. Sí, pero que voy bailando y les voy diciendo que este hermoso diseño es de una mujer mexicana. La maestra Sofía Suárez que hizo este vestido con inspiración en Oaxaca y sus milagros. Me puse chula para mi gente de Ritmo de Bohemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, oye. Siempre guapísima mi Rosy. Oye, pero hablando de galanuras y del buen vestir, un aplauso para Roca Cueva. Mi sobrino. Muchas gracias. Ah, sí. ¡Ah! A ver, vueltecita. ¡Ay! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ay, no, 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 señoras, me voy a enfartar! Oye, pero si no me van a empezar a prestar billetitos por aquí, mira. Claro, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Verdad? Pero de 500 para arriba. Mejor dólares. El dólar. El dólar, ¿no? Yo estoy muy contento también de estar aquí. Están en su casa, familia. Corima dólar, como diríamos allá en mi pueblo. No, Corima dólar, ¿verdad? ¿Cómo? Corima dólar. ¿Cómo? Corima en rarámuri significa comparte. ¿En qué idioma? En tarahumara, en rarámuri. ¿Pero qué dijiste? Corima. Ah, Corima. Corima es cuando, significa compartir, pero cuando tú te encuentras algún tarahumara en la calle, te dice Corima. Y la gente piensa que es dame. No, es compárteme. Muy bonito. Eso es bonito. Esa es una muchacha chula de Chihuahua. Pero ahora ya se puso de moda Corima dólar. Pues claro, porque no va a pedir uno cualquier cosa. Corima dólar. ¿Verdad, paisanos? Corima dólar. Compárteme un dólar. Compárteme un dólar. Dame dólares. ¿Pero nomás uno? No, no, no. Corima dólar. Es que ellos no hablan español. Oye, hablamos de chihuahuenses. Sí. Se los usa mi criado Chumel Torres, que es un personaje magnífico, que lo queremos mucho. Aparte está en todos los medios digitales. Sí, señor, sí, señor. Haciendo comedia, polémica, metiéndose en toda clase de broncas. Así es. Pero bueno, está bien. Un abrazo fuerte. Brillante, brillante el Chumel. Y del norte del país es nuestro invitado de esta noche. También. De Sonora, ¿no? De Sonorense. Ahorita nos va a resolver todas las dudas de qué parte del norte es, los años que tienes de carrera, los años que hizo un éxito que todos los que somos cantantes disfrutamos cantar en cualquier concierto o bar del México, compuesto por Miguel Luna, que ustedes ahorita van a identificar increíblemente. Y aparte es un gran cantante. Un gran cantante, pero sobre todo un gran chavo. Yo me acuerdo que nos dijo aquí Manuel Ascanio, que el que pega primero… Pega doble. Pega doble. Y él hizo este gran éxito nacional e internacional. Así es. Así que, compadre, te cedo el micrófono. Pues vamos a darle un fuertísimo aplauso para recibir a Benjamín, que está con nosotros. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡A lo mejor no está bueno eso! ¡Bienvenido mi querido Benjamín! ¡Amigo! Toma asiento hermano y agarra tu micrófono ¿Dónde está? Ahí está, miren el pedestal está Así le pasó a José Luis Duval y en lugar de tenor se fue como soprano Buenas noches a todos y a la gente que nos está viendo en su casa muchísimas gracias Gracias por venir Benjamín eres un hombre muy ocupado pero sobre todo pues tienes sigues como nosotros los que tenemos las ganas de seguir cantando haciendo promoción haciendo tus streamings haciendo tus videos en todas tus plataformas ¿Qué es lo que nos diera? Hay que entrar a la tecnología al principio me rehusaba un poco y ahora si no lo hago todos los días hasta cuando voy al baño ya digo ¡ay aquí estoy! Oye pero este tú eres de Sonora obviamente ¿no? De Sonora Nací en Culiacán Sinaloa pero me malcriaron en Nabojoa Sonora me considero más sonorense porque luego al revés que Julio César Chávez Andale la gente se siente ¿de dónde eres? ¿de Sinaloa o de Sonora? Pues de las dos partes pero tengo que decir que toda mi familia toda mi familia es de de Nabojoa Sonora ¡Qué padre! Voy a venir una vez más pero bueno radicado aquí en Ciudad de México ¿desde hace cuánto? treinta y tantos años ¿cómo fue que te animas a venir a México? El hambre pero o sea el hambre de triunfar el hambre de triunfar ¿no? de las dos no te creas también la otra sí por supuesto porque si tienes que llegar con hambre para poder buscar realmente poder tocar las puertas como tiene que ser con esas ganas ¿no? ¿quién más que nosotros sabemos eso? Oye Benjamín aquí tenemos una tradición este programa no se puede empezar sin un buen mezcal y aquí tenemos Dulce Demencia que siempre nos acompaña en la ruta de la pandemia me fascina y más esta marca miren nomás Dulce Demencia buenísimo de Oaxaca para el mundo roque ¿y sabes Abrila? mijo no siempre es experto ahorita que dijiste de Oaxaca para el mundo estaba viendo que los norteños somos mayoría aquí ¿no? uno rifamos dos rifamos sí y Roca parece norteño también pero es es güerito pero ahorita predomina Oaxaca dulce y ahorita que pruebes este mezcal ya verás que los sabores de Oaxaca vas a ver como a medio programa Oaxaca va a predominar con el mezcal vamos a empezar a volver hablando en serio porque hay personas que nos ven de diferentes partes del mundo este país tiene esa bendición esa a veces no lo no lo apreciamos ni lo agradecemos porque vivimos aquí pero esa diversidad de colores y de sabores y que en el norte se prepara comida increíble y en el sur en Oaxaca se cocina extraordinario y que en Veracruz y que en el Pacífico y que de verdad tenemos una riqueza cultural increíble que hay que disfrutar y no solo voltear afuera del país sino ver hacia adentro hacia México yo creo que no terminaríamos de conocer y no solo en septiembre sino recordar el orgullo de ser mexicano todo el año porque de verdad es que sí cuando viajas por el mundo y dices que eres mexicano ya no te llamas de ninguna manera más que México mexicano y eso es un orgullo Exactamente Salud con Dulce Demencia Salud Por México Bienvenido Salud Y salud por el Equipo América que es el mejor equipo de México Oye pero si les enseñaste que bonita estaba la caja en que venía Dulce Demencia No mi Rosa Son de nuestros amigos IMDF que además engalanaron todo nuestro escenario mira que bonito Claro que sí Cajas de madera IMDF se engalanaron en diseñar esta caja especialmente para el mezcal Dulce Demencia y también mi Rosy este set tan bonito con esa celosía que diseñaron exclusivamente para nosotros así es que ellos pueden diseñar desde una casa una caja una celosía un set lo que tú quieras Es más para unos eventos especiales unas cajas así personalizadas Perfecto Y IMDF Claro que sí Imagínate que te regalen una botella en esa caja que diga Benjamín Vámonos No hombre y como cuánto costará no saben De eso no te fijes paisano Porque Carlos sí puede pagarlo con la zurda Ahorita nos ponemos a cantar y sale Un simple mortal Ahorita nos ponemos a cantar y sale Esas cajas con el Dulce Demencia y llena de dólares Pues mándame una Si te alcanza Benjamín Si te alcanza No Claro que sí vale la pena está buenísimo Muy bueno Ya conocí a la marca y en San Miguel de Allende tengo una botella de esa Bueno te estamos concibiendo ¿Qué rico? ¿Qué rico? Porque se fue a vivir a San Miguel de Allende que es precioso Imagínate Tienes bohemio el lugar ¿Cuánto hace que te fuiste? Sí, sí, San Miguel estoy feliz Tengo año y medio viviendo en San Miguel Bueno estuve acá precisamente la última casa en la que viví aquí en Ciudad de México fue aquí cerquita donde estamos grabando el programa me dio cierta nostalgia porque por aquí paseaba a mi perro y a mis perras ¿Cuáles? Tenía varias de varias razas Oye pero también por aquí vivía Carmelita Salinas ¿Cómo no? Sí, exacto Aquí a la vuelta Ah, sí su estudio de grabación Las crudas siempre se curaban ahí en la casita de las sopas Ay, qué ricos ¿Todavía existe o ya no? No te sé La casita de la novia sí todavía existe porque es de la hija de Carmelita De Carmelita Y me fui cuatro años a vivir a Guadalajara y la pandemia me llevó bendito sea Dios a vivir a San Miguel de Allende y estamos muy a gusto felices en familia Bendito sea Dios Oye Benja pero antes de que de que llegara a ese tema icónico que hiciste de éxito internacional ¿Te viniste a México a trabajar en los bares? Pues trabajé bueno trabajé muchísimos años antes trabajé con Ana Gabriel en muchos bares en todas las fronteras de México cuando Ana Gabriel no era famosa todavía y así me fui empapando poco a poco aprendiendo de los grandes gané varios concursos de canto y composición y eso me trajo aquí a México y ya me quedé aquí a dar lata Porque Ana Gabriel te acuerdas que salió de Valores Juveniles Sí, sí, sí Tú tuviste en Valores Juveniles ¿no? Sí, pero creo que no llegué ni a los ya ves que eran los 24 eran como 25 mil era 25 mil y luego escogían a 22 mil 300 y ni a esos llegué ni en el primer oye y en aquel entonces te mandaban una carta para decirte que te mandaban una carta cuando a mí ya me tocó conocerla ya tenía ese estilo inclusive cuando yo la conocí ya contaba la historia de que ya empezaba a hacer algunas cosas con Manzanero ¿no? y decía yo cuando cuando tenga la oportunidad de apoyar a alguien así como Manzanero me apoya a mí y el primero que voy a apoyar va a ser en Benjamín ¿y sabes cuándo me apoyó? Nunca ¿sabes cuándo? oye nos va a ver porque a ella le gusta y qué tiene qué bueno que nos vea para que le rebordan la conciencia oye y qué tiene y qué tiene pero no sabes tú sabes que fue un estilo que formaron ella y sabes quién más Mijares porque Mijares cantaba como Alberto Castro que era su ídolo o sea limpiecito y entonces le hicieron ese estilo se lo crearon para que sonara diferente y cómo lo dijeron a mí porque Mijares canta divino no soy el aire hubiera cantado ¿dónde andarías ahorita? ahí con la lucero bien abrazadote oye este pero échate la primera de una vez maestro porque pues sí como para que sea este pues empieza la presentación porque yo veo alguna gente aquí en el público que dicen bueno ¿quién es este güey? no no ¿cómo crees? todos te conocen nuestro público es un público bohemio que por supuesto sabe quién es me aventamos maestro la carta de presentación venga órale mi nombre Benjamín esta canción es una composición de Miguel Luna un gran amigo mío llegó a mis manos de una forma mágica la he atesorado ¿cómo llegó? nomás cuéntale para que nos juntábamos nos emborrachábamos con mezcal precisamente este en mi casa yo tenía yo tenía una chimenea vivía yo en las águilas y ahí nos juntábamos Ricardo Arjona este Miguel Luna Jesús Monarres este quien más llegaba ahí un montón de borrachales llegaban ahí aparte ya todos los quemaron y se armaban se armaban unas bohemias extraordinarias Fato entonces un montón de canciones que después se escucharon que después son famosas primero se escucharon en la sala de mi casa que curioso inclusive pues no soy el aire que desde que yo la escuché yo dije Miguel esta canción es para mí algún día yo voy a firmar con alguna compañía isquera la vida me consiguió la fortuna de firmar con Sony Music grabamos este disco en Brasil y salió esta canción de la que no me he soltado ni ella a mí y esto es una maravilla se llama No Soy El Aire ¡Venga! ¡Eso! La historia dice que nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos nunca brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuenta gotas el amor no me he soltado no me he soltado y escucha atenta por favor ya no te amo no es decisión echa al vapor ya lo he pensado nadie se ha vuelto con el filo de un adiós no soy el aire no soy el aire tú seguirás viviendo cuando yo me marche y vas a verte respirando como antes no soy el aire no soy el aire no soy el aire ¡Gracias! ¡Gracias! No me lo callo y escuche atenta por favor ya no te amo no es decisión echa al vapor ya lo he pensado nadie se ha vuelto con el filo de un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire Cae en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde para quedarme No soy el aire No soy el aire, no soy el aire No soy el aire No soy el aire, no soy el aire Muchas gracias La original Ahí está la carta de presentación, nada más Oye, pues ¿qué le echaron al mezcal? Está bueno el mezcalito ¿Viste con qué sentimiento la canté? Aparte muy bonito, pero aparte el aire que tienes Cuando preguntas que sí la aguanta Sí la aguanta Qué pachón Oye Benjamín Muchas gracias Esta canción me recuerda muchas cosas Porque cuando estabas trabajando aquí en México hace muchos años Te íbamos a ver con Pepillo, con Telma, con La Chata Y me acuerdo perfectamente hace muchos años Que íbamos muy seguido a verte y la pasábamos increíble Y esta canción era icónica cuando la cantabas Bueno, siempre ha sido y siempre será Pero es una grata sorpresa el tenerte aquí Y recordar esos momentos tan increíbles que viví en ese entonces ¿Puedes decirnos qué Pepillo? ¿Origel? Que estuvo con nosotros, se acuerda en la primera temporada Estuvo con nosotros, claro que sí Y que cantó Qué noche, estuvo increíble Canto Pepillo Ándale ¿Y cómo canta Pepillo? Le echa mucho sentimiento, güey, no preguntes No preguntes, güey, le echa los sentimientos ¿Sabes quién canta el Pepillo? Como María Félix Sí, exacto Ah, es que está No solo canta con María Félix Es como la doña Tiene actitud de María Félix Exacto Es la reencarnación Ya sé La imita La imita Sí, besos al buen Pepillo Lo quiero mucho Estuvo delicado hace unos días Este, ya está bien Gracias a Dios Sí, lo queremos Y volviendo al tema Fíjate que Dios Es muy sabio, ¿no? Sabe cómo mueve las fichas Y el tema del no soy el aire Pues vino un boom Donde llegó el dinero Etcétera, etcétera, etcétera Y cuando empezaban Las vacas flacas Cuando se empezaba a vilumbrar Me llamaron para este lugar No voy a decir el nombre Para no decir el comercio Pero por qué no Y el canto Porque es un lugar Del que estoy muy agradecido Y este Yo iba a cantar por tres meses Ahí con ellos Y me quedé 15 años ¡Ándale! 15 años Una corta temporada Una corta temporada Por ahí Bueno, Víctor García Víctor García Víctor García Me hacía coros Ahí en el canto Y ahora lo estoy buscando Pasé el coro yo a él Así es la vida Pues como Mijares y Emanuel también Así es Ah, sí Mijares y Emanuel Exactamente Mijares era corista de Emanuel Mijares era corista de Emanuel Sí Y ahora canta juntos Así es Y aparte que es súper show Sí, súper Suele suceder Y ahora Ahora Benjamín Porque yo lo sigo en las redes Tienes una onda que se llama Con guitarra Con guitarra hermano Con guitarra hermano Volviendo Es que volviendo Volviendo al tema De la pandemia Nadie queremos hablar De ese tema Pero bueno Si me preguntaste Pasó Yo te voy a decir algo Fue terrible para todos Pero también Surgieron cosas bonitas Como este programa Claro Esa causa de la pandemia Y todos los que estamos acá Somos sobrevivientes La gente que está aquí Con nosotros Estos maestrazos Toda la gente Que está presente en el foro Y la gente que nos está viendo En nuestras casas Nos llamamos sobrevivientes Y eso hay que dar ganas a Dios A la vida Exactamente A salir adelante A valorar toda esta tragedia Que sucedió A nivel mundial Y a sacarle Sacarle Todo el juego posible A aprender a vivir la vida Con mucho más Con mucho más gozo Que si de por sí Yo lo hacía Entonces durante la pandemia Como sea Se terminaron los conciertos Para todo el mundo Bueno yo creo que Carlos Cuevas fue el único Que siguió cantando En la pandemia Sí seguro Era el rey del streaming Entonces Fíjate nada más Sigue siendo Entonces Pues primero Me empecé a vender Con piano y sax ¿No? Y ya después Pues con guitarra en mano Yo que ni siquiera Guitarrista soy Pero tengo un par de hijos Que tenían que Claro Que comer ¿No? Claro que sí Entonces me reinventé Y dije pues Echarle las ganas A la guitarra Un poquito Como se pueda Y nacieron un montón De canciones Muy bonitas Escribí un montón De canciones Que igual al ratito Me dan chance Una vez Una vez Por favor maestro Yo te acomodo ¿Qué te pareció? ¿Dónde? Qué bonito ¿No? Esta guitarra es muy fina Pero te la voy a prestar De la mejor manera Yo creo que de celebrar La vida es con música ¿Cómo? Yo creo que la mejor manera De celebrar la vida Y que estemos aquí Después de todo Lo que hemos pasado Con esto de la pandemia Es con la música Es celebrando Cantando Escribiendo Y pues Benjamín Lo ha hecho De una manera maravillosa Creo que Tú también estuviste Cantando mucho En pandemia Yo sí Gracias a Dios Mi México inmortal Surgió en pandemia Hasta roca canto Yo cantaba En la regadera ¿Y ahora? Pero cantaba Oaxaca Salud 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 Escribí una canción Que quiero compartirla Con todo mundo De alguien que se fue Precisamente En la pandemia Pero tiene Tiene un sabor especial A la canción Porque Yo tuve un ataque Antes de la pandemia Tuve un ataque de asma Muy fuerte Que se le llama Ataque de asma fatal Porque no sobrevives Entonces tuve 40 segundos Con paro cardiorrespiratorio Etcétera Etcétera Pero Un tipo me encontró Tirado a la banqueta Ahí en Guadalajara Me llevó a una clínica Ahí medio Me Hablaron con un especialista Y de ahí me llevaron A otro hospital Bueno Para no se te cuento largo Esta persona Pedrito González Orendain Me salvó la vida Prácticamente Si él no llega Y me levanta Ahí en la banqueta Pues ¿Pero no te conocía o sí? Ahí quedó Nos conocíamos Levemente Pero no estaba en la misma Fiesta Él iba pasando por ahí Y me vio Y vámonos Entonces Providente Y viene Estos tiempos difíciles Ya no quiero Ni decir la palabra Y Y se lo llevó a él Yo ya no podía hacer nada Por él Como la canción Del caballo prieto ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí Así Entonces Pues Va hasta el cielo Para mi querido Pedrito Y ustedes A quien se la quieran Dedicar con mucho cariño Se llama Aguanta corazón Aguanta corazón Aguanta Hoy no me vengas Con que te rendiste Hay tanto por hacer Que es triste Que ahora me vengas Con que ya no aguantas Vamos, échale ganas compadre Aguanta corazón Aguanta No te conviertas En melancolía No dejes Que se apague el día Tan solo aguanta Por favor aguanta Y demuestra que eres grande Como siempre tú lo has sido No dejes que una cama De hospital pueda contigo Hay tanto por hacer Y quiero hacerlo yo contigo Te mato si te mueres Por dejarme Sin amigo Sin amigo Aguanta corazón Aguanta No te conviertas En melancolía No dejes Que se apague el día Tan solo aguanta Por favor aguanta Por favor aguanta Aguanta Y demuestra que eres grande Como siempre tú lo has sido No dejes que una cama No dejes que una cama De hospital pueda contigo Hay tanto por hacer Y quiero hacerlo yo contigo Te mato si te mueres Por dejarme Sin amigo Salgamos a bebernos Todo el ron que hay en la noche Hagamos de la vida Y del amor Un gran derroche Corramos por las calles A buscar a los amigos Cantemos frente al mar Y a festejar Que estamos vivos Cantemos frente al mar Y a festejar Que estamos vivos Aguanta corazón Aguanta Bonito Qué bárbaro Qué bonita canción Bellas Muchas gracias Benjamín O sea Yo soy llorón Yo soy llorón ¿A poco? Pero Híjole esta canción Y estoy viendo también aquí Aranza Que no parábamos de llorar Yo creo que sí Todos tenemos A esa persona Que se nos ha ido Y que le podemos dedicar A esta canción Y que me llegó Nunca la he escuchado Al alma Gracias Por esa composición Porque Sí, tengo varias personas Que se me han ido Y siempre hemos estado En esa batalla De la lucha De queremos que se queden Siempre con nosotros Y a veces no se puede Exactamente No nos resignamos Y tiene muchas connotaciones Cuando el corazón Se nos apachurra Cuando tenemos Algún problema grave Cuando nos está Yendo muy mal Aguanta corazón No te dejes caer O sea Ese es Uf Te luciste Qué bárbaro Qué bárbaro Muchas gracias Qué bonita Esa es una cosa bonita Que surgió en la pandemia De esas cosas bonitas Que surgieron De lo bueno Que nos debemos de quedar Y este mundo Es de esas personas Así como Rosy dice Que México Inmortal Se hizo en la pandemia Y este programa Surgió en la pandemia Y que tú Tu programa surgió En la pandemia Y que Tú agarraste tu guitarra Y te reinventaste Pues desgraciadamente Así es la vida Este mundo Hay que siempre Ir para adelante Y tratar de Sobreporernos A todas las cosas Porque esta vida Está llena de cosas malas Y nuestro trabajo Es convertirlas en buenas Y aparte A vivir por ellos Que nuestros ojos Sigan viendo Que ellos sigan viendo A través de nuestros ojos A seguir disfrutando Esa es una cosa preciosa Cada vez que escuchemos Una canción Que disfrutemos Una comida rica Una bohemia Como esta Ellos viven A través nuestro Exacto Y en caso de este amigo Yo voy a un table Y mira compadre Ya lo balconeaste Ya lo balconeaste Estamos pensando Qué pasó ayer Con quién Tuve problemas O con quién no O qué va a pasar mañana Qué voy a hacer mañana Qué voy a hacer al rato Ya llegué tarde Y mi vieja me va a pegar No hay que preocuparnos Por eso Sobre todo a ti Oh qué bonito Qué hermosa canción Claro que sí Bueno pero Rosy también Yo te la voy a cambiar Tiene muchas canciones Que nos hacen llorar Eso es todo Ay 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 Sí tenemos muchas canciones Una que no nos ponga a llorar No Ricardo No es para llorar Pero si es ya sabes Brava No está bien Esas no importa Pero no Una vez para que Prenda esto A ver si les gusta esta canción Y la recuerdan Se llama Golpes de pecho ¿Se acuerdan? No pasa A ver A ver Si me ayuda mi buena memoria Golpes de pecho Hoy no más Se me está acabando Lo buena que soy Y me está llegando Lo mala por dentro Yo no sé matar Pero voy a aprender Para disipar de este mal Que me has hecho Y si llego a ser Asesina por ti Pagarás por eso Derechito al infierno Ya me estoy volviendo También como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas Besabas la cruz Implorando con golpes de pecho Yo pensaba Que tú rezabas por mí ¿Quién iba a pensar Que me estabas mintiendo? Ahora mis piratas Del ranchero Y nomás Para que los vayan sabiendo Oiganlo todos Si por estas cosas Que acabas de hacer Se molesta Dios Y te mandan Un castigo Yo voy a rezar Un rosario por ti Pa' que te perdone Lo malo que has sido Y si ya te viene En el fuego el Señor Yo sería capaz De quemarme contigo Ya me estoy volviendo También como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas Besabas la cruz Implorando con golpes de pecho Yo pensaba Que tú rezabas por mí ¿Quién iba a pensar Que me estabas mintiendo? ¡Ay, no más! ¿Estuvo bien, Ricardo? ¡Qué buen tema! ¡Qué barro! ¡Está padrísimo! ¡Hasta me escalitos! ¿Qué toqué el otro? ¡Apate que te sale extraordinario! ¡Ay, sí! ¡Eso es lo que debes cantar! ¡Hasta me enojé! ¿Sí, verdad? ¡No, no, no! ¡Ah, bien! ¡Ahorita! ¡Ya no cantes Que mi pueblo Y que dos arbolitos Una brava Canta esto Que te sale muy bien ¿Verdad? Sí, la verdad, sí ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Hombre! ¡Esa maldita! Está muy fuerte esto Está rico ¿Quién está fuerte? ¿Quién dice? Dice que está muy fuerte el mezcal Está fuerte el mezcal Dicen que el mezcal Debe ser como los hombres ¿Cómo? Fuerte y traicionero ¡Sas! Ojalá Ojalá Y no fueran traicioneros, ¿no? Pues es desafortunado Yo no soy la excepción Pero este está más La neta es fama ¿Qué nos hacen? Eso tienes razón, Ricardo Sí, ya Vamos a quitar Ya no sé cuántos Perdemos todos Ahora yo te voy a decir algo Por culpa de Piqué Nosotras no tocamos mal Las rancheras Perdón que te salpique Nosotras no andamos Claramente Tan erradas Tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que Ustedes no se dan cuenta ¿Cómo, cómo, cómo? Somos más inteligentes No, no, ustedes son Nosotras lo que hacemos Lo hacemos tan bien Que ni se enteran Bonito Eso sí Eso sí Ni sentimos Y lo agradecemos No sienten No sienten O sea Nosotras mandamos en la casa Sí, la neta sí Claro ¿Y quién manda en la casa? Las mujeres Aunque parezca que es el señor Con sus bigototes Y sus botas El que manda No, no ¿Y los que no tenemos bigote? Tampoco Tampoco Menos Menos Tienen cartera No, y si no traes guaripa Menos ¿Qué es eso? El sombrero Menos Menos Sí, verdad Es que solo mis paisanos De Chihuahua Me entienden La guaripa La guaripa Yo también Yo también Yo también Yo también La guaripa Claro En Sonora también Y luego si nos vamos a portal A portal ¿Eh? Ándale ya Es que también No, en Cuba no se usa No, eso es puertorriqueño Puertolico Es puertorriqueño Eso es puertorriqueño Puertolico Usado Y si nos vamos a portar mal Pues lo hacemos bien Y ni cuentas se dan Muy bien, qué buena onda Julio Julio puede atestiguar Dice Benjamín Que también se los agradecemos Que no nos demos cuenta Es que sí se agradece ¿Para qué se quiere un manterar? Pocos que no ven Corazón que no sienten Hasta para eso hay que ser elegantes O sea, al final del cuento Ustedes son más bravas que nosotros Bueno, no Ahí está La traicionera No lo diría tanto Pero ahí nos damos Cosas incoherentes Está diciendo que nosotros Somos los traicioneros Es el mezcal 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 Pero ustedes son muy buenos maestros Bueno, a ver, cántanos una canción Ay, sí, cántanos Traicionarnos Bueno, yo no traigo una de traición Yo traigo una de esas mujeres Que se ponen tercas Y se enamoran Y se esperan A ver si les hacen caso Ay, no, no ¿Cuáles son esas? Robonas Bueno, pero te voy a decir Esta la voy a cantar Porque me la pidieron No porque yo crea en eso Si no te quieren Next Eso Pero sí Nuevamente dilo Si no te quieren Next No, pero dice que se espera A ver si la pela No, no, no Esta canción se la escribió Se la escribió Camilo Sesto A mi querida amiga Ángela Carrasco Dicen que era su musa Dicen que era su musa Había muchos mitos Alrededor de todo eso Sí, es, 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 es eso ¿Era qué? Esta canción Quererte a ti Se llama No sé a quién se la escribió Realmente Camilo Pero Ángela Carrasco Pero Ángela Carrasco La cantaba Adivíname ¿Sí? Sí No soy chute No Déjenme concentro Deme otra vuelta maestro Para concentrarme Porque me hacen reír Quererte a ti Es como querer Arrancarle un cajido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti Es conjugar El verbo amar En soledad Te quiero su respuesta Y el no querer ver Que mis caricias te molestan Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace En las engrañas Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Querer en la batalla Querer en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Es luchar contra nadie en la batalla Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti ¡Qué va! ¡Ay, güerita! Gracias ¡Qué bella! ¡Era grande, Aranza! No, sí, también es precioso Y yo la traje Ahora resulta Yo la traje pero en mi carro Él me trajo la miel Gracias a él estoy cantando ahorita Qué bonita canción Escogiste, qué precioso la cantaste Gracias mi hija La verdad es que me la pidieron ¿Quién? Me la pidieron Carla Cuevas ¿Ah sí? Es conocedora Ella es conocedora Lo que es PPG y Carla Cuevas Saben pedirme muy bien las canciones Y muchas gracias por todas las atenciones Carlita Cuevas Hay un aplauso por favor para Carlita Cuevas Te queremos Son un extraordinario equipo Y en la temporada pasada me la pidió PPG Es un capataz Pero necesitamos uno La verdad que sí porque somos indomables No, pero fuera de trabajo también es capaz de salir de casa Y la casa también No, bueno Sí, Carlita Bueno, Ricardo Cántanos algo Por favor, Ricardo Yo iba a cantar una canción Pero como empezaron a hablar del tema de las mujeres y los hombres Voy a cantar un tema Que ustedes no estaban Pero que a mí me gusta Porque al final del día Aunque nos peleemos y todo el rollo Pues la verdad es que nosotros En mi caso, los hombres Pues vivimos para las mujeres, compadre Ay, qué bonito Definitivamente Un aplauso para nuestro cabrero Aunque no entendamos ni madres No nos tienes que entender, hombre No nos entiendan Nosotros los hombres Respetenlos Porque si nos quieren entender Se van a volver los dos Vivimos para ellas porque no las entendemos Solamente las queremos, compadre Eso Eso es todo Maray es otra, ¿eh? ¿Y cuál nos va a cantar? Fíjate ¿Sabes? A ver si me cachan ahí, ¿eh? Esa la hicieron ayer No hay que comprenderlas Solamente amarlas Las cosas más bellas De esta creación Son las flores y ellas No hay que comprenderlas Pues son un dilema De cada mirada De sus lindos ojos Nacen mil poemas A veces son dulces A veces son dulces Cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches Llenas de arrebatos Pero así son ellas Mañanas azules Y tardes doradas Con sol y con lluvia Con risas y lágrimas Llenas de contrastes Llenas de contrastes Luceros fugaces Y a veces estrellas Y es que así son ellas Ángeles del cielo Dulzura y pasión Dulzura y pasión Odio y amor Seda y teres Pero a veces son dulces Cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches Llenas de arrebatos Pero así son ellas Estrellas Mañanas azules Y tardes doradas Con sol y con lluvia Con risas y lágrimas Llenas de contrastes Luceros fugaces Y a veces estrellas No hay que comprenderlas Solamente amarlas Y a veces estrellas Y a veces estrellas Y a veces estrellas Bravo, qué bonito Ricardo, tienes que grabar esta canción Tienes que grabar esta canción Con los piratas del bolero También la vamos a hacer Con mucho gusto Pues sí, porque finalmente El autor que escribió esta canción Finalmente entendió De qué se trata O sea, fue Arturo Castro ¿Y al otro día murió? Yo creo que es de Arturo Castro Porque sabía demasiado Voy a investigar Para no equivocarme Pero estoy casi seguro Que es de Arturo Castro ¿De Arturo? Creo Tiene como el estilo, ¿no? Pues pon tú que no Armónico Pues pon tú que no Venga, de buenas ¿Y qué? Entonces ya no nos vamos A poner bravas con ustedes No, con esa canción Ya les iba a cantar Una cosa de Alfredo Así bien, pero no No, está bien No, ya no No hay que comprenderlas Ustedes méntenos la madre No importa Cierto Es que hasta eso nos sale bonito Oye, me encantó Porque lo digo como en mi pueblo Ustedes méntenos la madre Ya, pues sí Órale Mira, ahí dice Antonio Y Arturo Castro Ahí está Antonio Castro Y Arturo Castro Antonio es el papá De Gualberto Castro Ah, ¿sí? Ah, yo no sabía eso Sí, sí, es cierto Antonio fue el papá De Gualberto Castro Y Arturo, obviamente Pues el primo, ¿no? Yo dije desde el principio Que eran ellos dos Te lo dije Tú nos dijiste No te estamos haciendo caso Pero no escuchan Ahora sí que a ver si le hacemos caso A nuestro invitado A nuestro invitado Y nos callamos el hocico todos Digo la boca Es que así se dice en mi rancho Como escármenes paisanos aquí Pues no me inscribí Salud paisanos Que grabé en 1992 Imagínate nada más Discúlpame por las agresiones Hace mucho tiempo ¿Cómo? Que nos disculpe por las agresiones Es como que disculpe por las agresiones No, no es cierto Pero todo es broma Sí Vámonos Maestro Somos amigos Gracias Él sabe Salud Por el amor Y por las bellas damas Que hacen favor de acompañarnos Es que me trae muy incómodo mi camisa Y se lo hacía guapísimo maestro Gracias Por eso no sé cómo posar Maestro Ustedes vienen carnal Por donde lo mire uno Se enamora maestro No, y el zapato El zapato Muñeco Quiero que te acerques Y que me acaricies Tú ya sabes cómo Quiero que me quieras Insaciablemente Tú ya sabes cómo Aunque en cada entrega Sienta que me muera Dame más cariño Eres un poema Que mi cuerpo quema Cuando estoy contigo Quiero que esta noche Vistas en mi lecho Tú ya sabes cómo Quiero que tus brazos Me hagan mil pedazos Tú ya sabes cómo Quiero que me beses Tan ardientemente Hasta que mi mente Grite que te adoro Hoy, mañana y siempre Pecadoramente Tú, tú ya sabes cómo Quiero que esta noche Vistas en mi lecho Tú ya sabes cómo Tú ya sabes cómo Quiero que tus brazos Grite que te adoro Grite que te adoro Hoy, mañana y siempre Pecadoramente Tú, tú ya sabes Tú ya sabes cómo Ay, papá Ay, papá Ahora sí, ahora sí Ahora sí, nomás diré Tú ya sabes cómo Y papá Bueno, depende A quien le gusta eso también Digo, el gusto se rompe en género Oye, Benja dice que tiene una canción inédita Pero me pregunto Porque tiene un par de cosas ahí Le digo, tú cántala como va Como va, así como la de ella Pero si era un programa Se puede decir de todo aquí Pero hay que tener respeto pues No, el respeto es nada Ya nos preguntaste Yo sé que ustedes Yo sé que como dijo Paquita, pírdenme el respeto Pero que ya, una vez o qué Pues, una vez Aunque sea nomás a un lado Mira, si le quede el saco Que se lo ponga Bueno Maestro Imagínate que si nos asustemos Oye, no Oye, es horario familiar Es que, mira Es muy interesante esta canción Porque estuve ondeando Urgando ¿No? En la música En los acervos de la música Digo, el pascalito ya está Está muy fuerte usted La puerta Cantinflas ya llegó Urga Entonces, a ver Y aquí la gente no me dejará mentir Le hemos compuesto canciones A los ojos A las piernas A cualquier parte de la mujer Que se te ocurra ¿Verdad? ¿Sí o no? De norte a sur Sí, sí, sí No, de norte a sur Etcétera, etcétera Pero Yo escribí una canción Porque es importante La gente que está aquí Está de acuerdo conmigo Que este tema existe Es un tema muy fuerte 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 Pero van a estar de acuerdo conmigo Que yo no recuerdo Salvo que alguien Me corrija Que nadie antes Le haya escrito una canción A lo que yo le voy a escribir A lo que yo le escribí Y que es algo tan cotidiano Venga ¿Estás listo? Sí Escuchar tus ronquidos Esa tarde lluviosa Fue tan impresionante Yo solo decía No mames, qué cosa Recordé a mi abuelita Y a la locomotora Recordé a la marrana Que tiene en el rancho Mi tía Leonora Desde entonces Te llevo Constante en mi mente De forma perversa Sueño que se me viene Un trailer en reversa Se caían los cuadros Y se movía el piso Como olvidar tu aliento A huevo con chorizo Escuchar tus ronquidos Fue tan impresionante Que juré que en mi cuarto Se zurraba un elefante Bien Bien ¿Sí o no? Total que Desde entonces Desde entonces Te llevo Constante en mi mente Pues es cierto Yo no había escuchado Una canción de ronquidos ¿Tú no? No, no Yo porque no ronco Gracias a Dios Pero los que se roncan ¿Eso crees tú? Creo que Arjona Mencionó alguna vez Algo de los ronquidos O algo así Sí, no me acuerdo Una frase Como la verdad Por atrás Aparte es tu amigo Es tu amigo Arjona Te invitó a cantar ¿No? Hace poquito con él Sí, estuve haciendo unas fechas con él Y ¿No está con Arjona? Voy a compartir nuevamente El escenario con él Estuvimos en Querétaro En Monterrey La pasamos muy bien Fue un reencuentro muy lindo Es una gran persona Pero todos queremos saber A quién le dedicaste la canción Y a quién le olía la boca Huevo con chorizo No, pues ya No cambiamos el tema Porque está buenísimo A todos nos ha olido la boca Huevo con chorizo Ya señaló a alguien A Yamamoto Todavía no puede parar de reírse No tiene La historia tiene nombre y apellido No lo puedo decir Porque soy un caballero Pero me acabo el mezcal Y voy a decir todo Claro Pues salud Es más sirve Ay, ay, ay Ella me decía Escríbeme La acababa de conocer Y ya roncaba Y curiosamente También sucedió En la casa donde yo vivía Cerca de acá Aquí hay una energía Padre Por eso quise cantarla Porque me estoy acordando De esas canciones Y entonces La acababa de conocer Fue una noche muy linda La que pasamos ahí Y desde Puro ronquido Entonces me dice Escríbeme una canción Escríbeme una canción Que te estima la canción Y te acabo de conocer No, pero si una bonita Y no sé qué Insistía mucho Y hoy entendí Con todo respeto A las damas Que se encuentran acá Tengo que decir Yo en ese momento Yo descubrí El significado De eternidad ¿Eternidad? ¿Por qué? ¿Qué significa eternidad? Para siempre Yo descubrí Eternidad significa El tiempo que transcurre Entre que tú te vienes Y ella se va ¡Hijo de Dios! ¡Salud! Entonces ¡Qué revelador! ¡Qué revelador! ¡Salud! ¡Salud! Entonces Yo ya quería Que se fuera a mi casa Ya la habíamos pasado muy bien Y ella seguía Escríbeme la canción Escríbeme la canción Y quédase dormida Y empezó Aquella cosa La madre Le dije Pues aquí soy A lo mejor tenía sinusitis Agarré papel pluma Y le escribí su canción ¿Se la cantaste? Sí No le gustó No 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 tomó A mal Esperaba que le guste Me queda claro Porque le he de ver Y yo dije ¿Qué crees? Después de esta noche Te compuso una canción Imagínate la ilusión Pero se la cantaste en vivo Se la mandaste ¿Ok? No En cuanto abrió ¿Los ojos? El ojo Ya se la canté Aquí está tu canción Mira qué bonito Entonces ahí no hubo amor Porque si hubiera habido amor No, nunca más volvió No Pero eso júralo No creas Una pasión muy linda Júralo Pero Dice que sí ¿Regresó? Pero de una pasión de una noche ¿O qué? La dejé roncando Tú irás Agotada la mujer Pero regresó Porque a las mujeres Les gusta que las traten mal No No Oye Como crisis ¿Cómo crisis? ¿Qué les gusta? Poquito Si las tratan poquito mal Ahí están Depende Si las tratan muy bien En este capítulo Nos vamos a meter en una bronca En el chat Con el tema este Yo no les digo las experiencias De mis amigas Ya estoy imaginándome el pedo Ahí en el chat ¿Pero por qué dice eso? Mario Genia Defiéndenos por favor Tengo amigas Que si las tratan poquito mal Ahí están Y si las tratan bien Dicen que flojera Sí un poquito la verdad Bueno mira Te voy a decir algo Es el tema de las relaciones Pasa También hay hombres que No los pelan Y los maltratan Y ahí estábamos como idiotas Claro Eso también Eso sí es un hecho Yo como nunca he tenido Esos problemas Es que en estas cosas El amor pasa Todo aquel que se enamora Corre el riesgo De equivocarse Y de estar donde no debe Por el amor Pues que es la cosa Por el amor de una mujer O por las ganas O por la calentura también Vámonos A mí cantamos otra rola De esas ¿De calentura? Sí ¿Qué tenemos preparada? Amanece otra vez Besos y copas Bueno pero Por ahí va la clase Calentura está A ver esta canción Si se acuerdan muchachas Para que la cantemos fuerte Pero bien fuerte Besos y copas Viene ahí mis piratas Del ranchero Pero denle un aplauso A mis piratas No sean así Esa que vas a cantar Me gusta mucho Por eso la voy a cantar Maestro Por eso se la canto Con todo mi corazón Oye ¿Quién la escribió? La hizo éxito Chayito Valdés Pero Ah lo dijiste muy bien ¿Quién la escribió? No recuerdo su apellido Se llama Fidel El compositor Ahora te digo Deja con memoria Ahorita averiguamos Fidel Porque es una gran canción Fidel 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 Pero es una gran composición Y que se hizo famosa En la voz de Chayito Valdés Como dice mi güera Y así yo la escuché En un casé Y después Muchas generaciones La escucharon En la voz de doña Jenny Rivera Y alguien que la canta Como una reina Porque es la reina del pueblo Es doña Paquita La del barrio Y ahí tomé semilla Y sembré en mi casa Viene de ahí Oye pero Chayito Vendió millones de copias La jefa de los marinos Dice que compuesta Por Víctor Cordero Íralo Ah es un gran compositor Fíjate no sé No recordaba Yo pensaba Que se llamaba Fidel Es que sí Ay chiquito Pero tengo Dije Me dices Que tú ya no me quieres Que el mundo Y los placeres Te importan más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Mira Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Que todas las hembras Que todas las hembras Que te amaron Y luego te dejaron Y luego te dejaron De la desilusión De la desilusión Fue un hombre Quien su alma No la olvida Quien me arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona 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 Que te haya molestado La voz de esta hembra honrada Que juró no volver Tus besos Y copas te pagado Ya todo ha terminado No hay nada Que perder Y decías que no Y hasta la troncita usaba Y decías que no Y hasta roncaste Toda la noche Te dejaron roncando Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien su alma No la olvidó Quien me arrastró En la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de esta hembra honrada Que juró no volver Tus besos Y copas te pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada Que perder Qué bonito tema ese Y qué bonito roncaba Es de Atiro De Atiro Méndigo Como dicen en mi pueblo De Atiro Méndigo Bueno y cómo se llamó El autor En fin No pues ahí dice Ahí dice que Víctor Cordero Pero no confío mucho En la fuente No siempre está bien No confío mucho En la fuente Hay que buscar Si los amigos Que están en el chat Víctor Cordero Si los amigos del chat Víctor Cordero Víctor Cordero Víctor Cordero El papá Cordero De esos Cordero Pero tú hice una cosa Es de toda una dinastía Juan Charrasqueado La compuso Así es Y le puso una canción Bellísima Que se llama Traición a Juan ¿Te la sabes? No sí Pero está prohibida Cantarla en mi familia ¿Pero qué? Porque mi viejo Se llama Juan Por su Juan Claro que me la sé Pero yo a mi viejo Le guardo leyenda Porque es tamaño caballero Eso Caballero Y aparte regala carros De autos Cuernavaca Aquí hay un caballero Por cierto Es gran cliente De autos Cuernavaca Si quieres cambiar tu carro Si quieren cambiar su carro Sí, si queremos Y compras uno nuevo ¿Qué tenemos que hacer? Sevinuevo nada más Llegar con lana Y llevar tu carro Ah, qué fácil Y te llevas tu carro ¿A dónde? En autos Cuernavaca Señores, señores Avenida Vicente Guerrero Junto al Mercado de la Selva Recuérdenlo ahí Por favor Si quieres de ver Hace con toda confianza Muchas gracias Está el licenciado Sergio Medina Checo Ya llegó Checo Ya llegó Checo Ya llegó Checo Es ese tráiler, ¿no? Es como de tren así medio Como de tráiler La dirección exactita De autos Cuernavaca Es Avenida Vicente Guerrero Número 17 Colonia Zona 1 De Prados De Cuernavaca Así los encuentra Muchas gracias Abra a las 9 de la mañana Ahí estamos Para ser feliz Ahorita está cerrado Ella ya me compró Un carro Y muy bonito Sí, la verdad, sí Ay, si te estás diciendo Aprende, güey Claro, te está diciendo Hay que ir Pues salud Ah, ¿sabes quién más? Creo que el Tiki Acaba de comprar un carro ahí ¿Cómo crees? Sí Sí, lo vi bien Lo vi en drogado Fíjate Fer Fer Tiene una muy buena experiencia De ahí Exacto O sea, ¿sí nos lo recomiendas? Sí Es buen anfitrión Acá en la vendida A mí nomás me llaman Para entregar el carro ¿Y les cantas una canción? Porque no sé vender Dice comprar Pero comprar sí Comprar sí Pero digo, ¿el carro viene con bolero y todo o no? Y pensé cantarte un Ay, un bolero ¡Eso! Ven, que esta noche mi voz Va a romper el silencio Cantamos Es como la espuma Rompe las rocas del mar Ven, que esta noche será Te quiero Te quiero Es tan excitante Como el compás de un bolero Autos con bolero Autos con bolero ¡Eso! Autos con bolero, ya ven Eso lo deberían de usar para anunciar este Autos con la vaca Fíjate Pues sí Mira, a veces cuando uno no sabe anunciar Y uno tiene que aprender cosas Y hay un lugar donde uno puede aprender Ah, claro Cosas que tienen que ver con este medio de la producción De la... Mercadotecnia De la comunicación Claro que sí, mi Rosy Mira, compras tu coche Caray Manejas y te vas hasta el SEC del Pedregal En donde puedes aprender Este, de todo Ahí están Tienen las carreras de Mercadotecnia Comunicación Publicidad Diseño gráfico Fashion Design and Marketing Y próximamente Teatro musical Lleva más de 40 años enseñando Están ahí en el Pedregal Y la verdad que De hecho aquí Todo el equipo de Ergo Films Estuvieron ahí Por eso sale el programa Tanfregos Un aplauso para ellos Hasta yo Te voy a sentir mejor Yo también estudié Pero en Xochicalco En Xochicalco Bueno, pero en el SEC Pero hace 300 años Sí, o sea Sí Bueno, pero mira Te conservas muy a mano Mi hermano Jesús Cuevas Que es el director Me daba clases Le mandamos un beso En el Charles Crepas Ni ibas a las clases No iba a las clases Ni él tampoco Me daba clases Pero íbamos a Charles Crepas A cantar ¿Tú te acuerdas del Charles Crepas o no? ¿No te tocó a ti? No, pero de Autos Cuernavaca sí Gracias hermano Ándale ¿Eso ya se ganó un descuento? ¿Quiere su coche? Ya, ya 15% descuento ¿Cómo no? Eso es todo Por favor Bueno, pues ya saben www.sec.edu.mx Para que ahí encuentren Cualquier carrera Que ustedes quieran estudiar Y obviamente lleguen muy lejos ¡Vámonos! Y déjame decirte Porque hablando del tema Tuve un divorcio así doloroso Y escribí un pedacito de una canción Te la voy a decir Venga, ya tengo miedo Fuiste tú Fuiste tú ¿Quién se llevó Mi BMW? W ¿Te gustó? Eso sí que duele Eso duele más que no Dije que se compró un BMW De veras Ese no se lo llevaron No, pero se lo compró después Ah, después Claro Pero el primero se lo llevó De puro gusto ¿Y Tiki? Nomás por eso Cásanos ya otra Con la guitarra Venga, venga, venga Tú ya Bueno Pásame mi mezcal Pues por favor A ver, ¿túe mi mezcalito? Están tomando muy lento Muy lento están tomando Fíjate A ver, déjalo aquí Exacto No lo pongo aquí Para no estar molestando En el momento que tú quieras Me dices Carlos ¿Me puedes pasar mi mezcal? Con mucho gusto lo voy a decir Ya lo sé Muchas gracias Muchas gracias, Carlos ¿Dices hacer mala fama? No, Ricardo un mesero Ricardo un mesero De allá de Donde cantaba Y el canto Vas a decir Oye, ve que bien Te pasa mi mezcal Ah, no Van a decir Otra vez la cantaleta De este güey Aquí Bahía de las Palmas Donde yo vivía Donde me abandonaron Y luego conocí A la de los ronquidos Este La que se llevó El BMW Este O dos Fueron No recuerdo Ay, sí De los cuatro Que tenía La separación Fue dolorosa Porque En ese momento Mi hija tenía Tres años Entonces le escribí Voy a cantar Dos pedacitos De unas canciones Eh Va Ok Dice así Si tú me dejas Solo en este momento Creo que no aguanto Creo que no puedo No te has dado cuenta Que ya estoy cansado Que mi corazón No aguanta Otro fracaso Que no está mi vida Para tontos juegos Que si tú me dejas Que si yo te dejo Que si nuestro amor Es cosa del pasado A ver Escúchame Si me dejas Solo ahora Se volverá tan triste Nuestra historia Esa que nos llevó A tocar el cielo En la que juramos Protegernos No sé qué pasó Ni en qué momento Se nos fue el amor Y el sentimiento Nunca te juré Lunas ni estrellas ¿Sabes por qué? Porque junto a ti No eran tan bellas No te vayas hoy Tan solo espera No te vayas hoy Tan solo piensa No lo hagas por mí Hazlo por ella No lo hagas por mí Hazlo por ella Entonces regresé a Guadalajara Vine a cantar Ahí el canto Precisamente Hice mis tres fechas Regresé Y me volvió a decir Que se quería divorciar Entonces recordé Que tengo Amor propio Y le escribí esto Te voy a dejar libre Para que vueles Y respires nuevos aires Para que puedas Andar sola por las calles Sin este loco Que tan solo quiso amarte Que nunca quiso hacerte mal Ni lastimarte Yo sé que es tarde Para hablar Y lamentarse Total Te dejo libre Y no me quedaba otra Estaba muy decidida Como dice el piporro No pienso retenerte Por el contrario Te deseo buena suerte Se te hizo poco Lo que yo Pude ofrecerte Y por mi parte Tú no debes Preocuparte Tengo tranquilo El corazón Cómo explicarte Ya te lo dije En la canción No soy el aire Que bonito Muy bien Muy bien bajado ese balón Como dicen ustedes Sí, no, no Qué versatilidad Del ronquido A esta canción Ah, no Es que esta sí la quería Las dos son una joya Juntitas, ¿no? Y todos escribieron En el mismo ronquido Es una historia Es la historia partida En dos canciones Oye, pero qué fantástico Yo creo que Tú que tienes la oportunidad Bueno, no oportunidad El don de Dios Que te dio la fortuna De componer Eso va a ser Para mí es muy difícil Pero es un don Que no cualquiera se hereda Mi compadre sí compone también No, no Pero no Ya me vas a No, bueno ¿Deberías componer, Ricardo? Sí, pero Sí, he hecho cosas Están grabadas, de hecho Ya te canté una Que se llama La mujer que quise amar La canté aquí en este programa ¿Es tuya? Claro Pero, pero Que la cante No, cántala Que la cante Que la cante No tenemos aquí No tiene el papel de músicos Una estrofa Una estrofa Una estrofita Una estrofa Ya también Tú te la canté Es la que decía Sí, no sabía que era de él Cántala Te ofrezco lo que no te han ofrecido Abrirte por completo el corazón Quererte como siempre habías querido Vivir la vida haciéndote el amor Y hacer que no olvides jamás Que la mujer que quise amar La hacé contigo ¡Ándale! No, 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 no Es que el claus es poco Claro que compone Como de que no Pero bueno, no, no O sea, yo no me he dedicado a eso Y Benjamín lo que ha escrito Está espectacular Y yo no sabía esa faceta de Benja La verdad Yo tampoco Me tiene sorprendido No, ni yo Fue en la pandemia, ¿no? No, no Ya tengo muchos años que Ustedes que ya al que se le da Se le da, maestro No hay de otra Yo compuse una canción La única que he compuesto Le compuse con René Franco Esa que yo nunca la he escuchado, creo ¿Con René Franco? Con René Franco ¿Por qué nunca la quieres cantar? ¿Salió así? ¿Cómo se llama? Amor ¿Cómo? Piratería A ver, como un pedacito No me acuerdo cómo va A ver, ¿te la tienes ahí? Si la tienes ahí La voy a plantar Pero coste Que es muy fea Y después te quejabas tanto De la piratería Por eso la escribimos Que no te oiga Porque te deja hablar No, pero ¿cómo va? Piratería, piratería Se repite, muchachos ¿Para dónde se las canto? Para la otra semana Porque hoy tenemos hambre Pero aquí hay unas peticiones A ver Para ti Ricardo Está Pecado Mortal El Milagro de Tus Ojos Y para Rosy Está Iris de Mayab Y La Borrachita Oye, pero cada papelito Si vienen acompañados De un billete de mil baros Ya me lo guardé Mucho gusto Ya me lo guardé Ya me lo guardé Antes de cualquier cosa Porque hoy vamos a ver Lo que el público Y nuestro invitado Quieran hacer Hay que comer, ¿no? Yo digo que sí Por estar bien un bocadillo ¿No? Sí, sí Hasta dos Qué rico Ya huele rico Creo que ya llegó Manjar El Coyoacán Manjar Venga, loré, loré Loré, 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 loré, loré Así es, güey Loré, loré, vente por acá Ay, vengo por acá Oye, me pusieron trampas La chef más guapa De la República Mexicana Señoras y señores Venga, venga, venga Venga, venga Ay, qué rico Para las mujeres Que yo amé Qué rico Oigan, un fuerte aplauso Para recibir a la chef, Lore ¿No tiene veneno? Saluda a tu tío Venga, maestro Gracias Aquí tengo, mira Vente, mi Lore Aquí conmigo Vente Aquí con nosotros dos, mi Lore Vente, Lore Aquí con nosotros Ah, sí, le tocó Lore, qué delicia nos traes Hoy les traigo Para que se pongan más contentos De lo que ya están Un clericot de frutos rojos Delicioso Pruébenlo, por favor A ver qué tal Oye, pero nos quieres ver Bailar la polca ¿O qué? Claro que sí Aquí me encanta verlos A todos muy contentos Buenas noches a todos Les platico Mientras ellos se toman Está riquísimo Más alegría de la que ya tienen Salud Estamos en Avenida México 215 Colonia del Carmen, Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán Y abrimos de miércoles A domingo de 8 y media De la mañana A 6 de la tarde, querido roja ¿Y saben qué es lo mejor? Que son pet friendly Siempre vas a llegar Y van a tener una sonrisa Te van a entender maravillosamente Y se come espectacular Yo creo que mucha gente Aquí ya fue ¿No? Pero es que ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Pet friendly Pet friendly Pet friendly O sea que puedes llegar Puedes llegar con tu perro Con tu perro Con tu gato Con tu gato Con tu gato Yo he oído a los perricos Ahí en tus amigos míos ¿Ah, sí? Ya no dijimos por qué Oye, ¿y hay menú Para los perrijos también? Sí, también Claro que sí Por supuesto Además siempre es agradable Cuando llegas a un lugar Y te reciben Con tu mascota Pues obviamente Con agüita Y el apapacho Pero no solo eso Si están a dieta Si tienen alguna restricción alimentaria Veganos Pueden ir Y comer delicioso Porque Lore los va a apapachar Claro que sí, Rosy Con mucho gusto Ya les comenté Estamos en Avenida México 215 Colonia del Carmen Coyoacán No se lo pueden perder Aparte hay un mulato carocho Que son unos enfrijolados Que están de arrazo Ay, se me andó Ya tengo un pleno Todo es delicioso De mole Delicioso Nos vemos ahí En Manjar Coyoacán Salud Salud ¿Cómo te hemos atendido? Vámonos todos Y como dice Carlos Cuevas Alegría Muchas gracias Dime en qué programa del mundo Te van a atender así Conmigo Salud Porque cuando nos vaya mal Nos vaya como esta noche Lore, 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 Lore Es que le ganamos Porque es de Guadalajara Y a roncar todos Sí, está muy buena Sí, ya con eso Y a roncar exactamente Siéntense, están en casa Gracias Qué amable es usted, señora Gracias Es un placer estar aquí en este hogar Muy buena ¿En qué íbamos? Bueno, vamos a echarnos Vamos a comprasar el público rápido Venga de ahí Vas, compadre ¿Pecado mortal o cuál te dijeron? No, algo alegre, ¿te parece? Eso de un poquito el milagro de tus ojos que pidieron Esa, ¿verdad? Vamos a cantar todos Te la vas a ver, Benja Vamos a cantar todos Venga ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Todo el mundo arriba Con las palmitas Cada vez que pienso en ti ¿En quién? Nace un mundo dulce y nuevo ¿Por qué? Porque brilla en tu mirar Una nueva luz del cielo ¿Qué dicen? Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arder Une a los dos Bajo un cielo tan azul Vuela hacia cualquier mañana Pájaro multicolor Bajo una mirada extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arder La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ahí está, con los piratas del bolero. A este muchacho también hay que ponerle un traje de charro. Sí, como sea. También. Vas con tu petición y vas con tu petición. Todos vamos a cantar. Pero es que cuál es tu petición. Tú, no sé. La que quieras. ¿Dónde quedó? Al final dicen los marichis. ¿Cuál mía? No voy a escoger, Aranza, la que cantamos el desafío estrellas, que hicimos un desafío. ¿Cantaron juntos? Oye, ¿cuál? Claro, cantamos usted. Creo que una de Juan es. Tengo la camisa negra. Igual si hay un récord Guinness de cuántas veces nos equivocamos. ¿Nadie tú y yo, creo? Sí, nos dimos una. ¿La de Juan es la de dueto? ¿La camisa negra? No, no era la camisa negra. No, no. Ni nos acordamos. No, amigos. Si cantamos algo, algo. Por eso dije que esa no. Ah, esa canta en la de dueto sería buenísima. ¿Tú te vas a ver callados de Camilo? Entonces, es un dueto con... ¿Te la sabes? Aquí, aquí, la memoria. Yo pensé que me estabas diciendo que yo callado. La buena memoria. Con Aranza. Ok. Pero, a ver, a ver. ¿Quién no se la sabe? Antes, si me permiten tantito. Pero si se funde el foco y se nos olvida la canción. A mí, a mí, si me permiten tantito unos lentes. ¿Alguien tiene vista cansada aquí? No, pero pongan una silla para la vista cansada. Ahorita la crecen. Y si no, nos vamos para allá adelante. Bueno, yo les quiero dar las gracias a nuestro nuevo patrocinador, E3 Infraestructura, que se encarga de toda la remodelación y conservación de inmuebles. Desde cambiar un foco, porque dice Ricardo, oye, ¿alguien llama para cambiar un foco? Sí. ¿Quién llama? Desde cambiar un foco hasta construirte la casa de tus sueños. E3 Infraestructura son los indicados. Si tienen algún problema de plomería, de qué más, de... Pues el baño se le dio el azulejo. De electricidad. De electricidad. Carpintería. La puerta enojada. Si el perro se comió el zoclo. ¿Problema de la plomería incluye extrañimiento? ¿También? Sí, ¿por qué no? ¿Te destapan los caños? Yo tengo un problema de ver si en el día para ahorita... ¿De estreñimiento? ¿De estreñimiento? Hablando de eso. De estreñimiento. Entonces, si tienes un problema, tienes que llamar a E3 Infraestructura y segurísimo que te lo resuelven. Luego, luego. Buenísimo. Muchas gracias a E3 Infraestructura por este nuevo patrocinio. Yo sí les voy a hablar. Oye, qué padre que te compraste una casa y cómo nació todo. Pues es que quería cambiar un foco y acabé. Oigan, ¿y así cuando están en casa de amigos se quedan paraditos? No, siéntese, siéntese. Van a cantar Aranza y Benjamín. Benjamín y yo nos vamos a quedar paraditos. Entre los que vengan las sacamos ahí con Aranza. Ahí ves, ahí ves. Vamos a reivindicarnos. Nunca la hemos cantado, pero sí es cierto que cantamos bien feo en el desafío. No, tú cantaste muy bien. No, mi amor, no. No dimos una en ese desafío. Bueno, pero... Nos daban un día para ensayar, como quieran. A ver si se acuerdan de esta canción. Yo no me acuerdo, pero nos vamos a reivindicar. Ahorita se acuerdan. Vamos a entrarle como gallos. Venga de ahí, venga de ahí. Callada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llegada Me abrazo fuerte a mi amohada Sin roncar Me embriago de su perfume No del de allá Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé Que me amo ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Eso, ¿nos ayudan? Sí Y a pesar de todo Y a pesar de todo Le sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás En la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero En el sax Angelito Bravo Ah, no, me equivoqué Callados Más unidos Más unidos que nunca Más que nunca Libres Apartados de la gente Cualquier cosa que la gente Quedan Dígate 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 Nosotros Dos Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor y por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor y por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¿Aires del mayab o que la borrachita? ¿Borrachita será la tequilera o borrachita me voy? Ah no, la tequilera ¿Qué será? ¿Aires del mayab? Pero tienes que bailar Órale Ay, no me toríe maestro Si ya sabe cómo soy No me de cuerda Ahora sí Ahí les va esta canción que yo dedico siempre para las mujeres Siéntense por favor Es una canción bien bonita Ya se lucieron ustedes Ahora dejen lucir a Rosy por favor Una rancherita Ahí les voy Para todos y para la señora linda que me hizo favor de pedir esta canción Mi reina, muchas gracias Con todo mi corazón La tierra blanca Rebozo 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 De Santa María Mestizas que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos mil De mi vaquería Alvaradas blancas Rojas de los pozos Casitas de paja De la tierra mía Alvaradas blancas Rojas de los pozos Casitas de paja De la tierra mía Muchachas Bonitas Bonitas Zapatos Zapatos De raso Bordado De seda Te voy a cumplir A ser más gracioso Más lindo Tu paso Y serás más ágil Para guachapear Y así se baila en mi tierra Venga, venga, venga Gracias Pero allá, mira Vámonos a la carana Vamos a ganar car Que hoy en la noche y mañana Tenemos que guachapear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes el torito Me van a ayudar Todos los señores ¡Olé! 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 Muchacha Muchacha Bonita Bonita Zapatos De raso Bordado De seda Te voy a cumplir Va a ser más gracioso Más lindo Tu paso Y serás más ágil Para guachapear ¡Olé! Con todo mi amor Gracias Mi gente bonita Gracias maestro Gracias por ponerse de pie Como unos caballeros Gracias Y eso que no nos apellidamos caballero No, pues a veces dicen que Casa de Asador ¿Cómo? No, decía mi abuela Que en Casa de Herrero Asadón de Palo ¿Ya ves? Ajá No sé qué quiero decir Pero Yo me paré Por eso estoy diciendo No, sí, pero no, no Fue porque no te levantaras Y no dijo Y eso que nosotros No nos apellidamos caballero O sea, él te la echó No, él Mi compadre suele Él sí se pida Yo sí Lo que pasa es que Ellos nunca se pelean ¿Te has dado cuenta? No, ellos no Porque se quieren bien Porque son compadres Así nos deberíamos de querer Entre mujeres Así nos deberíamos de cuidar Como este par de amigos Se cuida Qué bonito la verdad es eso Mi compadre de grado De veras que sí Es una gran amistad O sea, estás diciendo Que yo no me cuido No, mi amor Lo que pasa es que Mira O sea, ya no vuelvo Ya no vuelvo Espérate, espérate A contar una historia Así Ahora no peleen Te voy a contar Es que tenemos una pelea Casada aquí Porque esto Lo que tú ves Es el club de Toby En realidad, ¿no? O sea, es el club De los niños Y aquí Yo dos temporadas Viví solita con ellos Entonces ahora Pues este Yo soy su aliada Digamos, ¿no? Ya te pegaste Ándale por ahí Ya hay como una Bueno Se me despegó hasta la pestaña Del puro corazón Ya me vieron Que estoy cómodo Ahorita te la arreglo ¿Y por qué no las cuido yo? Che, que tetas Cuídenos ustedes ¡Ay, paño! ¡Ale, la sonora! Te voy a decir por qué, ¿no? Porque roncan Por eso, ¿no? No, perdóname Pero yo no ronco Yo respiro fuerte nomás Yo jalo para atrás ¿Qué le pasó a tu pestaña? Pues es que ahorita Que cantó Ahorita que cantó Este Benjamín Esa canción Que nos hizo llorar tanto ¿Llorates? Digo que yo pensé Que me estaba coqueteando Yo también Yo también, sí Y era la pestaña Ojalá, oye Ojalá no nos hayan hecho Este close up Cuando estamos cantando No, seguro Porque la traía como por acá Seguro No se asusten No estoy viscas La pestaña ¿Estás? Venga, venga Va, venga Va, venga ¿Qué vas a cantar, Germán? Yo voy ¿Tú? Bueno Uno de mis ídolos Uno de mis ejemplos Desde niño Es el cantante de esta canción Y el compositor también Roberto Cantoral Al final Me dejas solo Desangrando De llorar Aguditos, por favor Sin primaveras en mis manos Para dar La vida se me va Con tu querer Al final Me subres todo De angustiosa Soledad Porque presagio Que jamás Regresarás Y yo sin tu mirar ¿Qué voy a hacer? Sabes bien Que tú me motivaste Para amar Que yo inventé de ti La intimidad Cuando te provocaba Ser mujer Y ya ves Que aún siendo De tu noche El trovador Le niegas a mi noche La ilusión De ver un nuevo día Amanecer Donde estés Solo te pido Que no vayas A olvidar Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Que no vayas Que no vayas Que no vayas Que no vayas Y ya ves Es que unciendo de tu noche el trovador Le niegas a mi noche la ilusión De ver un nuevo día amanecer Donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo Me quedé con los brazos abiertos Al final Y al obre de Ricardo Caballero De la bellísima Aranza La bellísima Rocianayo Roca Cuevas Nuestros piratas del bolero Ergo Films Despedimos a uno de los más grandes Para mí un hermano, un gran amigo Uno de los cantantes más importantes de México En camino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Pensé que quise mencionar a Chayán Gracias, gracias Muchísimas gracias Qué linda noche, muchas gracias Perdón por la pestaña Perdón por los rosquidos Y no soy el aire Exacto, vamos a cantar la beja Muchas gracias, beja Muchas gracias Por haber aceptado la invitación Gracias a toda la gente que hizo el favor De ver un episodio más de Ritmo de Bohemia Compártalo Se puso buena la Bohemia No soy el aire Hasta peticiones hubo El siguiente jueves Va a haber fiesta y desmadre Y mi compadre el rey de Bolero Carlos Cuevas Así que tenemos una cita No se lo pierdan Nos vemos el jueves Pase la voz porque este programa Claro que sí Hace punto de las nueve de la noche Aquí en YouTube En la Ritmo de Bohemia Un programa hecho con mucho corazón Ya lo han dicho todos Solo me queda decir No se lo pierdan Nos esperamos Dice No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire Moraleja Nadie es el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire Me埋ame En el ritmo de Bohemia Buenas noches Muchas gracias ¡Gracias!